El problema habitual de desactivar un explosivo son los movimientos y las reacciones anormales que pueda tener la víctima en este caso. Puesto que puede hacer que el perito cometa algún error en el momento de la manipulación. Pero después del primer análisis del cableado, Jairo López se siente confiado y decide proseguir con la desactivación del collar bomba. Esto, a pesar de que otros peritos en explosivos viajando desde Bogotá están por llegar a la escena. Realmente al terrorista le tuvo que haber tomado demasiado tiempo, haberlo diseñado, haberlo pensado, para que se diera de esta manera que fuera tan compleja para las autoridades. Otros expertos de la Policía Nacional Civil están por llegar al lugar. Jairo López está consciente de que no hay margen de error. La señora automáticamente fallece. El que ha herido, veo bastante, con unas heridas bastante fuertes. Fallece en Tres Cruzos para llevarlo para el hospital central en Bogotá. Había mucho sufrimiento por parte de la población civil, ya que a pesar de que Colombia es un país violento, pues este tipo de casos no se habían visto en ese municipio y menos de esa magnitud. Todo el mundo es deprimido.